Póngale, 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 póngale el sabor Ataquen esos cueros Matita de limón, de tía me despido Matita de limón, de tía me despido A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón Ya es de madrugada, es hora de partir Ya es de madrugada, es hora de partir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir La araña teje su casa, la mosca chupa la miel La araña teje su casa, la mosca chupa la miel El gallo con la gallina son rápido en el amor El gallo con la gallina son rápido en el amor A ver, marcando el pasito, marcando el pasito Un, dos, un, dos, un, dos Matita de limón, de tía me despido Matita de limón, de tía me despido A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón A Dios le entrego el alma y a mi negra el corazón Ramiro Montero Ya es de madrugada, es hora de partir Ya es de madrugada, es hora de partir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir La araña teje su casa, la mosca chupa la miel La araña teje su casa, la mosca chupa la miel El gallo con la gallina son rápido en el amor El gallo con la gallina son rápido en el amor Ya es de madrugada, es hora de partir Ya es de madrugada, es hora de partir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir Ábreme la puerta negra que me vengo a despedir